Hola que tal amigos y amigas espero se encuentren muy bien el día de hoy yo soy Gabriel Rodríguez y en este vídeo los quiero invitar a que analicemos juntos este interesante proyecto cripto basado en la realidad aumentada y porque lo considero como una buena oportunidad de inversión a largo plazo veamos primero que nos propone OVR lo que recomiendo es siempre siempre ir primero a la página oficial del proyecto cripto del cual quieran informarse en este caso nos vamos a la página OVR punto ahí y nos fijamos en su white paper donde podremos leer todo acerca del proyecto OVR es una plataforma de realidad aumentada es de código abierto a escala mundial y está impulsado por ethereum blockchain hace posible que los usuarios que tengan un dispositivo móvil o gafas inteligentes puedan vivir experiencias interactivas de realidad aumentada la realidad aumentada para los que no saben es una tecnología capaz de agregar cualquier tipo de contenido al entorno circundante creando la ilusión de que lo real y lo virtual conviven en un mismo espacio OVR divide la tierra en hexágonos llamados OVR Lands estos hexágonos son únicos y se podrán comerciar libremente entre los usuarios el propietario del OVR Land puede decidir qué tipo de experiencia tendrá el usuario una vez que éste ingrese al hexágono veamos algunos datos importantes según un pronóstico reciente publicado por IDC se expandirá aún más la industria y el consumo de la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual más que todo este crecimiento es por la dirección que lleva al mercado de los dispositivos móviles y los mercados relacionados a las gafas inteligentes donde se ha estado invirtiendo mucho para alcanzar productos potentes y asequibles en el mercado se espera que para 2024 el mercado de realidad aumentada alcance los 137 mil millones de dólares ahora veamos cómo podemos ganar estos tokens de forma muy sencilla primero debemos descargar la app en el teléfono móvil y crear una cuenta con nuestro correo luego en la pantalla principal veremos estos tres símbolos en la parte inferior el primero a la izquierda es donde vemos la información del usuario y al otro lado a la derecha tenemos este cubo presionamos ahí y luego en treasure hunt luego te saldrán una serie de indicaciones las lees y le das a ok después se te abrirá la cámara del móvil y en la esquina inferior derecha tendremos el mapa aquí podemos ver todos los hexágonos y donde se encuentran exactamente los cofres debemos colocarnos dentro del hexágono donde está el cofre para poder abrirlo cuando te aparece presionas el cofre y se abrirá dándote los tokens que normalmente serán entre uno y dos pero pueden haber de 50 a 80 a 100 obr y quizá hasta más eso sí hay un límite diario y sólo podrás abrir uno por día los vamos acumulando poco a poco y más adelante podremos pasarlos a otro wallet si deseas comprarlo directamente con dinero fiat lo podrás hacer en mxc.com o si tienes éter lo puedes hacer de forma descentralizada en uniswap si te está gustando el contenido sobre criptomonedas te invito a que nos apoyes con un like y nos dejes un comentario para ganar más contenido como este por último en el análisis técnico tenemos mucha fuerza alcista desde febrero de este año no ha retrocedido prácticamente nada con lo que sería bueno esperar un retroceso y buscar mejores precios para posicionarnos yo personalmente invertí una parte del capital mientras el precio subía sin tener en cuenta el análisis técnico esto porque me llamó la atención el proyecto y el precio lo veía muy barato para el potencial que puede alcanzar esta moneda en varios años en este momento un obviar nos costará aproximadamente un dólar y así amigos terminamos este pequeño análisis de esta gran oportunidad de inversión en criptomonedas espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo